¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a estar revisando durante los siguientes minutos la presentación que estará planteando la diferencia que hay entre colonialismo e imperialismo. El objetivo entonces de esta presentación es determinar la diferencia entre los conceptos de colonialismo y el de imperialismo. Además, identificar la forma en que surgen las potencias del mundo. Y por último, al final de la presentación intentaremos conocer algunas de las consecuencias del imperialismo como política internacional. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Bien, pues la primera situación o cuestión que vamos a resolver es cómo surgieron las grandes potencias. Y bueno, tendríamos que comenzar con el concepto de colonialismo. Cuando hablamos de colonialismo, estamos aludiendo a una doctrina que alude a las primeras fases de la expansión europea durante los siglos XV, XVI y XVII. Recordemos que sobre todo en el caso de la corona española, tendrá esta expansión, ¿verdad?, de territorios hacia muchas partes del mundo, principalmente el continente americano. Y entonces se le va a conocer colonialismo a esta expansión que se puede reducir a la explicación de la búsqueda de nuevos territorios, sobre todo para la cuestión relacionada del desarrollo de algunas siembras como la azúcar y algunas especias. Bueno, aquí la imagen entonces es representativa de esta situación del colonialismo. Con la definición de colonialismo, pues tendríamos que decir que se trata del control de territorios explotados y que alentaron relaciones de subordinación en los pueblos autóctonos, donde se impusieron estructuras sociales, donde se impusieron estructuras culturales y también económicas y que van a crear nuevas formas de vida. Y bueno, en este caso estamos observando el mapa de, digamos, la expansión de colonias, del colonialismo hacia el año de 1800. El mundo tenía esta cuestión del dominio de algunos, ¿verdad?, de algunos imperios, de algunas colonias. Y bueno, en este caso la monarquía, por ejemplo, inglesa, con el control que tiene que ver con el norte de Estados Unidos, de los coyes de Estados Unidos. Tenemos con color azul el caso del imperio francés, que en este año de 1800 comenzaba apenas a despegar como una potencia. Por supuesto, estaremos observando, ¿verdad?, el caso de la corona española, de la monarquía española, con esta expansión hacia los territorios de principalmente el continente americano, abarcando desde nuestro país hasta el cono sur. Y bueno, algunos casos que ya tendrían a lo mejor un poco de menos importancia. Aquí lo importante del concepto de colonialismo es que se trata de este control de territorios, que se va a pretender tener una explotación. Una explotación, sobre todo, que tiene que ver, por ejemplo, con la mano de obra, donde se van a tener estas relaciones de ser súbditos o estar subordinados. Y entonces los pueblos originales, pues van a tener la imposición de nuevas estructuras sociales, donde se van a imponer, por ejemplo, cuestiones relacionadas a clases que van a dominar unas sobre otras, donde entonces, por supuesto, la corona española, en el caso de nuestro país, pues con este dominio de estructuras, ¿no?, que tienen que ver con, por ejemplo, un dominio de los españoles sobre los que vivían en estas tierras. Se van a imponer también, cuando hablamos de colonias, nuevos modelos económicos, y también incluso cuestiones culturales, que podríamos hablar en este tema, por ejemplo, en el caso del idioma, ¿vale? Bueno, continuando entonces, pues tendríamos que ya resolver la siguiente pregunta, que ya tiene que ver con una fase posterior. ¿Cómo surgieron en el siglo XIX las grandes potencias? Bueno, en este caso, consideremos ahora el concepto de imperialismo. El imperialismo es el paso posterior al colonialismo. Primero hubo un proceso de colonización, ya lo observamos en la anterior diapositiva. Ahora estamos frente al concepto de imperialismo, que es la siguiente fase. El imperialismo es una actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un estado-nación sobre otros estados, ¿verdad?, sobre otros estados, mediante el uso de la fuerza militar, ¿verdad?, mediante el uso de la fuerza económica, y por supuesto se va a considerar como una nueva fase del colonialismo. Aquí en este caso, la imagen que estamos observando tiene que ver con Francia. Francia, entonces, va a ser una de las naciones que va a tener amplio desarrollo en la época que estamos observando del imperialismo. Si lo quiere usted ubicar en espacio temporal, pues estaríamos hablando de principios, ¿verdad?, del siglo XIX, por ahí del año 1800, 1810, 1820, comenzará la era del imperialismo. La decadencia de la corona española va a provocar el ascenso de la corona, sobre todo francesa y, por supuesto, también la inglesa. Imperialismo, entonces, es este dominio de un estado sobre otro, utilizando la fuerza militar y también la fuerza económica. Bueno, siguiendo con esta misma pregunta, el imperialismo, entonces, se entiende con una situación de fuertes connotaciones nacionalistas y que no tiene el objetivo de transformaciones culturales ni de un control estricto en sentido militar y económico. Y, entonces, el imperialismo va a tener esta diferencia. Cuando hablamos de imperialismo, estamos hablando de un dominio, de una nación sobre otra, pero sin cambiar, por ejemplo, sus costumbres, sin cambiar, por ejemplo, su lenguaje, su idioma. Pensemos en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos también sería otro ejemplo, además de Francia, como una potencia imperialista. Recordemos que los estadounidenses se independizan en el año de 1778 y, bueno, ellos comenzarán a expandirse a través del imperialismo, comenzarán a conquistar otras tierras, comenzarán a tener esta cuestión, por ejemplo, de ocupar otros territorios, caso de Cuba, que es la imagen que estamos observando. Los estadounidenses durante algún tiempo tuvieron este dominio indirecto, lo vamos a entender así, como un dominio indirecto, porque en ningún momento los estadounidenses pretendieron, por ejemplo, tener una transformación cultural. O sea, nunca obligaron a la gente en Cuba a hablar inglés, ¿verdad? Lo que a ellos les interesaba, sobre todo, era este dominio en sentido económico, con la explotación en cuestiones económicas. Otro caso que me viene a la mente sería India, ¿no? Los ingleses tuvieron la cuestión de ocupar la India durante la era del imperialismo y en ningún momento transformaron sus costumbres. Entonces, la gente en la India sigue todavía hablando su idioma hindú y en ningún momento habla inglés. Entonces, dése cuenta la diferencia. Bueno, ¿cómo se va a transitar? ¿Cuáles serían algunos de los eventos que podrían marcar el tránsito del colonialismo hacia la era del imperialismo? Pues, por ejemplo, la pérdida de colonias americanas por parte de España e Inglaterra. Una vez que se comienzan a independizar las colonias, ¿verdad? De estas dos monarquías, la española y la inglesa, pues entonces comenzará a haber este cambio de colonialismo a una era del imperialismo. La imagen que estamos observando es el suceso que tiene que ver con la independencia de Estados Unidos sobre la corona inglesa. Entonces, aquí tenemos un evento histórico donde se nota la diferencia o el tránsito entre colonialismo hacia el imperialismo. Entonces, una vez que se independiza, por ejemplo, la cuestión de, por ejemplo, México y los países de América Latina, una vez que se independizan, pues también pasaremos del colonialismo al imperialismo, porque tendremos que aceptar que vamos a tener el control indirecto por parte de algunos imperios, en este caso. ¿Cómo se transitó del colonialismo al imperialismo? Pues otra forma de darnos cuenta es porque van a desaparecer las doctrinas mercantilistas. Se va a ver un vuelco, va a haber un cambio importante en el tema de la forma de poder acumular riqueza y comprobar que una nación era rica en la era mercantilista era a través de la acumulación del oro. Durante los siglos XV, XVI y XVII, el mercantilismo fue la forma económica de la mayor parte del mundo y entonces las naciones comenzaban a tener esta cuestión de buscar oro como una forma de comprobar riqueza. Se va a transitar del colonialismo al imperialismo cuando entonces comiencen a desaparecer las doctrinas mercantilistas y entonces ahora las naciones comenzarán a juntar papel, dinero, pues como hoy lo conocemos, y serán entonces ya otros modelos que tienen que ver, por supuesto, con, por ejemplo, el capitalismo. Y entonces así se va a transitar de el colonialismo al imperialismo. El suceso tiene que ver con la abolición de la esclavitud. Ubique la época, entonces estamos hablando de principios, ¿verdad? Del siglo, en este caso, pues XIX, y entonces vamos a tener esta situación de que en la mayor parte del mundo comenzará a prohibirse la esclavitud. Y entonces así hay un cambio de colonialismo al imperialismo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, o por ejemplo también el caso de México. Otra forma de darse cuenta del tránsito del colonialismo al imperialismo es a través de este evento conocido como la Conferencia de Berlín, donde se van a juntar los grandes imperios, representantes de los grandes imperios, se van a sentar en una mesa a ponerse de acuerdo para ver cómo se van a repartir, así como si estuvieran jugando turista, van a sentarse a discutir y a llegar a acuerdos sobre el reparto de África. Entonces imagina el evento, los representantes de los grandes imperios sentados discutiendo cómo se reparte el continente africano. Ahí se da a uno cuenta del cambio del colonialismo al imperialismo. Digamos que el reparto de África también es otro símbolo, otro evento histórico que marcaría este cambio. Bueno, la sesión, y bueno, aquí le presento este mapa donde vamos a observar, pues, que prácticamente toda África va a ser controlada por los grandes imperios. Y aquí entonces podemos observar un dominio amplio en azul, digamos, las partes que le correspondieron y que explotaron, ¿verdad? Este, en este caso, la monarquía francesa, el imperio francés, en rojo, estamos observando el dominio de los ingleses, que son principalmente, se observa, los que van a estar explotando a África. Y bueno, ya encontraremos ahí algunas otras grandes imperios. Y aquí quiero destacar el caso de Alemania, que será el gran perdedor de la Conferencia de Berlín, paradójicamente, y eso va a desatar, pues, grandes, digamos, discusiones, porque Alemania quería más de África, quería más territorios africanos, le tocó muy poco, y entonces eso va a ser prácticamente considerado como una causa de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, tendríamos que estar observando algunas de las consecuencias para los pueblos originarios, ¿verdad? en la cuestión del desarrollo de una política imperialista mundial. Y entonces, a partir del siglo XIX, de 1800 para adelante, comenzarán algunas situaciones en esta, digamos, política internacional imperialista. Y entonces, algunos pueblos comenzarán a tener, pues, las siguientes consecuencias. Número uno, la pérdida de identidad cultural. Y entonces, sobre todo, por ejemplo, piense en el caso de África, comenzarán a desaparecer cuestiones que tienen que ver, a lo mejor, con prácticas religiosas, con prácticas que tienen que ver con sus costumbres, y comenzarán a adoptar, pues, digamos, algunas costumbres que tienen que ver con las culturas que están dominando, ¿no? El número dos serían nuevos patrones de cultura. Cambiarán los comportamientos. Las personas comenzarán a cambiar su forma de ser, porque al final, aunque sea de forma indirecta, habrá gran influencia por parte del imperio que está controlando. Podemos ver incluso, pues, por ejemplo, bebidas como Coca-Cola que llegaron a muchas partes del mundo y que será como una especie de control y de nuevos patrones de cultura, ¿no? El idioma nuevo, por ejemplo, va a provocar una aculturación. Cuando comenzamos a hablar en otro idioma, pues, nuestra cultura prácticamente se está transformando desde el cómo decir o cómo nombrar las cosas. Y, por supuesto, tendríamos que hablar de sincretismos religiosos, donde entonces las religiones van a quedar transformadas. Cuando entonces llegan los imperios y controlan un territorio, pues, van a imponer una religión o van a pensar en comenzar a practicar una nueva religión. Y entonces el sincretismo es cuando una religión llega y se mezcla con la original, con la que ahí prevalecía. Y entonces este choque de religiones va a provocar sincretismos religiosos. El caso de México es bastante ilustrativo porque al final somos una mezcla entre catolicismo y algunas costumbres prehispánicas. Y bueno, con esto terminamos. Agradecemos muchísimo su atención y nos vemos próximamente en los siguientes videos. Muchas gracias por su atención. Chao.